Por favor, que se escuche el estruendo, saquémoslo del estado de ánimo en el que está en este momento. Jugador, entrenador, tirador. Un mal que de verdad, ahora van a tener la oportunidad, yo tuve la oportunidad de conocerlo en una noche de comedia, de conversar un rato con él, y es una persona muy, pero muy agradable, ya lo van a conocer realmente. Quiero que le den un fuerte aplauso al primer invitado de la temporada número 3 de Sin Pelares en la Nengua, el señor Hernán Márquez. Profe, los chillaxes, es lo que hay. Eso es lo que le quedó. Es lo que hay. Madre, ¿me puedo fijar en algo? ¿Puedo fijarme en algo? Espérase para... ¿Puedo fijarme en algo? Fíjense en algo. No me preocupes, brome. Madre, cuando yo no puedo decir... Pelares en la Nengua... Digo, madre... ¿Hay algo ahí abajo? Hay algo ahí abajo. Un aplauso para el profe, por favor. Es un sentimiento... Profe, bienvenido. ¿Ah? O está imitando. Una semana ensayando que yo entraba por allá. Se me olvidó, profe, ya me sé por acá. ¿Estás nervioso? Profe, vea, aquí hay agüita. Si quiere, va. Y agua, me da que limpio este cabrón. Y agua, va. Profe, no empecemos tirando porque en su programa ni tazas tenían. Entonces, este... Ni lo he invitado, madre. Un aplauso a Hernán Medford en la casa. Profe, bueno, primero para que sepa, Chilac son heredianos de corazón. Nacidos ahí en Heredia, mi abuelo fue fiscal del club Sport Heredia, ¿no? Exacto. Álvaro Murillo. Sí, sí. El abuelo dijo Álvaro Murillo. Está bien. Bien. Y le tienen canción al profe, ¿verdad? Claro. A ver. A ver. Para creerle. Y vas con el herediano... No, 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 no. Qué originales. Le íbamos a tirar un calipso, profe, pero nos dimos cuenta que usted nació en Limón. ¿Y por qué un calipso? Pues creímos que no había nacido en Limón, nació en Chepe. Entonces decidimos hacerle un tributo a usted, ¿le parece? Vamos a ver si le gusta esa cancioncita que armamos. Dice. Era un día de junio, en el Azteca hubo un golazo. Era el profe Medford, el pelícano y el Aztecazón. Ay, ay, Solís, ay, no, qué golazo, no tires la corra, a ver, por favor, que empieza el campeonato. No, ay, 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 ay. Ven, 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 ven. Ampino. Profe. Profe, compréndame, profe. Genial, claro que sí. Qué buena letra. Sonámbulo cobra mucho, profe, lo que hay, profe. Qué bueno son. Un aplauso al esfuerzo de Chilax. ¿En serio le dio sueño a la canción, profe? ¿Le dio sueño? Un comentario mejor. Bueno, señoras y señores, creo que ponernos a hablar mucho del caballero que tenemos hoy acá. ¿Quiere que diga cuándo nació, la fecha, los años? Lo cierto es que ya tiene 50 años cumplidos. La cagaste. No, pero no lo digo yo, lo dice Wikipedia, profe. Ah, lo dice Wikipedia. ¿Lo dice Wikipedia? Bueno, sí, tampoco lo digo. 1968 y bien vividos, los 50 años. 1968, 23 de mayo, por si me quieres regalar algo. Profe, ahí vemos. Ahí vemos, profe, ahí vemos. Uno que le regala a Medford, que todos sabemos, así está poseado. Va a poner una regalada. ¿No? No. ¿Quiere que diga en qué carro llegó? No. Era la cuecha que parqueó allá. Bueno, no entramos en temas. Si vas a hacer un regalo, como el agua que me dio ahí, madre. Bueno, profe, no, no, mire esto, esto es trampa, profe, no, mire. De ahí, pero aviso. Bienvenido a Sin Pelades. Muchas gracias. Es un orgullo tenerlo por acá. El año pasado hicimos ahí los contactos, pero usted estaba, no dirigiendo, pero esperando a que Herediano quedara campeón. Ese fue el último mensaje. Yo le puse, profe, van a quedar campeones. Y me puso, no, huevón. Es broma. Pero todavía tenía, no se sabía. Ah, obviamente. ¿Usted estaba seguro? Totalmente. ¿Al chile? Al chile. ¿Esas varas son así? Claro, se sienten. ¿En serio? Sí. ¿Y ahorita qué se sienten? Como así, te secaron. Profe, no vamos a hablar mucho de fútbol porque hoy queremos conocer como mucho su faceta. No hablamos de fútbol porque usted no sabe nada. No, pero yo sé quién va de último ahorita. Bueno, este... Salud. Va a estar bonito ese programa. Ahí me deslacó. Madre, ni aplaudan. Este madre me despejaza. No aplaudan. No me ayuden. Gracias. Profe, vea. Goleador histórico. Para empezar de una vez. Jugador en primeras divisiones. Jugó en México, jugó en todo lado. Luego entrenador. Ha salido campeón. Yo no sé ya ni en cuántos países de Centroamérica. Creo que solo le falta la República Independiente de Calero. ¿De qué? De Calero. Calero no es una República Independiente. No sé ni qué me está hablando. Nos desprendimos de ella y no sé qué. La isla de Calero. Colonizaron, no sé qué. No sé, madre. ¿No la han llamado a dirigir de ahí? Soy muy ignorante de eso yo. No. No, no sé. Calero fue... Bueno, este... Madre, qué buena fotografía esa, ¿eh? Dios, profe. Es de... Pero ¿por qué usted está engañando a la gente? Como que estuviera yendo la ciudad de verdad. Es como... Ah, sí, profe. Para que la gente la sepa, es una fotografía. No, Dios. Deja de engañar a la gente, por Dios. Y si no es una foto, ¿qué gente más quieta la de esa ciudad? ¿Cómo es así, quieto? Bueno, profe, nos estamos hablando... Venga. Vamos a empezar a hablar. No vamos a hablar mucho de fútbol, porque venimos a hablar de la parte humana, que es la que me interesa a mí. 50 años y todo el mundo en este país dice, madre, es que Medford es un arrancado. Y yo, la noche que pudimos compartir allá, esa noche de comedia que... ¿Se acuerda que usted no pagó la entrada? Sí. Sí. No, es que el profe me dijo, demuéstreme que vale la pena y yo pago. Ay, qué raro. Yo veo a la misma gente que estaba allá aquí. Que les pagas para que vengan. Más la misma gente que vaya a verlo, es la misma gente que está acá. Profe, no tire tan duro, porque además sí, 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 es la misma gente que va... Son los mismos que llenan los shows. Son casi ya... Estamos por hacer cartulinas con ellos. Bueno. Profe, todo el mundo en este país lo quiere, lo ama, pero también a veces lo odia y le tira por ese temperamento un poco bipolar que tiene usted. ¿Usted siente que tiene un...? ¿Bipolar? ¿O no? Ahora es psicólogo, psiquiátrico usted. No, no, no lo digo yo. Lo dicen los memes, lo dicen los memes. Eso es pura hablada. ¿Pura hablada? Yo solo me enojo en la cancha, nada más. ¿Solo en la cancha? En la cancha y en las conferencias de prensa cuando... Ya sabes. Démoslo ahí, démoslo ahí. Cuando empiezan con sus... Vean, se lo juro que uno de los sueños que yo tengo, y ojalá te dé más la oportunidad, es ir a una de esas conferencias de prensa con Medford. Y si no, con su suplente, Jafet. Pues eso es un igualito, madre. Le tiene banca y todo. O sea, Medford titular, a ver su suplente. No, no, no. Jafet es más insoportable que yo. No, no, no. No me compare. Lo quiero, pero no, no, no. No, no. Ahí está en comparación, ma. Lo peor es que tiene razón con Carelitro, pobrecito. Bueno, este... Profe, necesito que vaya y le lleve la razón de que lo queremos tener aquí también. ¿La qué? A Jafet, que también venga un día aquí al programa. Sí, lo traemos, sí. Te lo vamos a traer. ¿Será que viene? ¿Por qué no? La vez pasada me tiró el teléfono. Ah, me tiró el teléfono. Y estando aquí le va a tirar un puñetazo. No, no, no. No, porque quedó como él. No, no, déjalo así, profe. Bueno. Este, vamos a eso, profe. Eso es cierto. Usted, solo en la cancha, sale de los calzones, de ahí para afuera. Solo ahí no hay. Y ahora que está, puedo decir, la teja ya le ha contado a todo el mundo, que usted anda ennoviado, que anda ahí con una miss, que además es una madre muy tuanis, tengo que decirlo. La señorita Ingrid, ¿verdad? Con ella, bien portadito. Ahí no hay enojo, ahí no hay... Oso de pelucho soy. Qué hablar. Oso de peluchote. Bueno, entonces solo se enoja en la cancha. Pero ¿por qué se enoja tanto en la cancha, profe? Es que a veces uno... Porque los jugadores me sacan de quicio, porque los árbitros me sacan de quicio. Pero... ¿Por qué no? Los periodistas me sacan de quicio. No, eso sí ya es normal. Qué cosa más terrible. Algunos. Algunos. Y algunos. Están como usted, quieren hablar de fútbol y no saben mucho. Pero esto es a raíz, porque yo siempre escucho, no, al final los futbolistas que jugaron y saben, dicen, ¿sabe qué, papi? Usted nunca pisó en una cancha de fútbol, entonces usted no tiene la autoridad. Y uno como periodista dice, bueno, sí, tienes razón, pero igual voy a despotrecar contra Medford. Bueno, pero igual siguen hablando, paja, algunos. ¿Hablan mucho, paja, los periodistas deportivos de este país? Algunos. Sí, algunos, sí. ¿Alguno que nos tire hoy un nombrecito de los que usted dice, conferencia de prensa con este mal? No, no voy. No puedo tirar nombres, no puedo tirar nombres, porque si no... ¿Se enoja? Son muy sensibles. Ajá. Esos cabrones sí le pueden tirar a uno, pero... Pero yo le pregunto una cosa, profe. ¿Usted madre ahí en la cancha? Sí. ¿Entra el camerino? ¿Madre en el camerino? ¿También? Ya, estando en último lugar, cómo no, güey. Hijo de su puta madre. Profe, venga, venga, cuénteme, esa vara es... eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué? Usted entra el camerino, cierra la puerta y de verdad es, pero de madelazo para arriba la vara. Ya, si nos vamos perdiendo, te damos por seguro que ahí se arma desmadre ya. Sí. Sí. ¿Y hay algún mae, no vamos a decir ahorita para no comprometer a nadie, pero ha tenido en su época como entrenador un jugador que le saque el pecho y ya, no, 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 coma mucha, no se jodas, ¿qué le pasa a usted, Karen? Sí, ese, vamos a ver cómo es que se llamaba, Walter Centeno. Lo saqué un partido, lo saqué un partido y sacando el pecho. No va a hablar con el profe, no vuelve a jugar. Yo quiero... Al otro día estaba tocándome la puerta, disculpe, disculpe, profe, no lo vuelvo a hacer. Yo quiero tener un 2019 en paz, tranquilo, traerlo a entrevistado y vea este con la joya que sale, pero nunca al punto de tener que irse casi a los golpes. No. Esa hora no. ¿Usted es bueno para los mecos? ¿Ah? ¿Bueno para los mecos? Cuando quiera probarlo. Ninguno. No, no, no. Cuando quiera probarlo. Con Ana Gabriel se está bien mal. Usted se imagina, es uno tan idiota. Venga, me... No, 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 profe. Déjelo así. ¿Usted le molesta que lo tengan ya encasillado o que no haya forma de que lo saquen como el técnico polémico del país? No. ¿O siente que es un título que usted no quería ganarse pero que ya se lo pusieron y es difícil? No, es que yo no soy polémico. No. No. ¿Usted no es polémico? Decir lo que uno siente es ser polémico. Depende, profe. Sí, es que hay cosas que uno... No, es que yo digo lo que siento, pero no es ser polémico. A usted, yo lo veo usted hablando en la... Por ejemplo, le preguntaron el domingo. Ah, que sí, que silbarlo en el estadio. Y su respuesta es como no, la afición. Uno diría, la afición tiene razón. Puede silbarlo, pero usted, silba más, una menos, que coma, que se agarre en ese... No, ¿y por qué ellos? ¿Y por qué tienen que silbar? ¿Por qué, dígame? Digo yo, para... La afición está silbando porque tiene razón de que el campeón esté último. Ah. A nadie le... Digo, la afición no quiere ver al campeón. ¿Y hace 20 días qué? Hace 20 días no lo tenían allá, bueno, celebrando el campeonato. Pero eso no lo chiflaba, pero... Ah, entonces nosotros nos acomodamos también. Entonces, cuando quedemos campeón, nos celebramos entonces. Lo ponemos para él. No, pero conmigo no lo agarres. Yo no, yo no... Ah, jay, perdón. Ajá. No, profe, tranquilo. Custa madre, garajo. De los dos goles que le voy a nombrar, usted me va a decir cuál es el que le va a pasar por el frente el día que usted se muera. Que a propósito, yo tengo por acá la fecha. Del día de los dos goles. Del día de los dos goles. ¿El gol del Aztecaso o el gol de Italia 90? ¿Con cuál se queda? Tiene que escoger uno. El del 90. ¿El de Italia 90? Sí. ¿Usted, para usted representa más? ¿Para el país? Para mí, bueno, representa, pero del 90. También lo que escogía el 1. Sí, sí, sí. El del 90. Ese del Aztecaso, usted nos puede repetir un poco lo que le gritaba a la gente en la tribuna, profe. ¿Quién, yo a la gente? Sí, claro. ¿O en el Aztecaso? Sí. No, yo no le gritaba. ¿Usted solo celebró tranquilito? No. ¿Quiere que le pongamos el video? ¿A la gente? Sí. ¿En el Aztecaso? ¿A los mexicanos? Ah, no, que me agarré con ellos antes, sí, pero no, no. ¿Estuvo tranquilito? No, antes del partido sí me agarré con ellos, con los mexicanos. Qué raro, ¿ah? Digo, usted estaba concentrado, estaba tranquilo. ¿Tiene que defender la causa? ¿Tiene que defender el país o no? Por supuesto, profe, que sí. ¿Tiene que defender el país? Cuéntenos, porque ahora salió en su programa, y en ese sentido, que lo pueden ver en la aplicación de temas, su primer invitado fue Walter Centeno. Sí. ¿Es un mito o es una realidad que ustedes, o sea, que sí hay un pique constante entre los dos? No, ese es mi amigo. Don Walter Centeno es mi amigo. ¿Sí son compas? Somos compas, claro. Solo que en la cancha somos enemigos. Nos damos con todo. Y en la conferencia de prensa nos damos con todo. ¿Y cómo hacen para darse con todo y después ver si, qué, güey, una birra, y ya se toman la... Ya, y usted no pelea con su doña y después... ¡Nunca! ¡Nunca! Juanca, esta es la cápsula por mañana. Señores y señores, tómenme aquí el primer plano. Señores y señores, en Sin Peladas en la Lengua 2019, nuestro primer invitado, Hernán Medford, acepta que Walter Centeno es su doña. No tengo tan malos gustos. ¿No le gustan de pelo planchado, así, no? No. Ok. No, no me gustan. No es mi tipo. Ok. No es mi tipo. Este, profe, usted... Preguntas que usted si quiere contesta. ¿Usted ya está forrado en plata, profe? No, no. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Cuándo he mentido yo? El diario... No. El diario 10 sacó un día lo que le pagaron a usted como entrenador. Que yo dije, Dios mío, ¿por qué usted es tan bestia? Y no hice curso de entrenador, obviamente, porque no iba a servir. Pero... Pura paja eso. ¿Es para? Es pura paja. ¿Usted no está poseado? ¿Hm? ¿Usted no está esperando el 14 si heredia de pocito o no? Si estuviera poseado, ¿usted cree que estaría ahí aguantando putiadas? ¿Varía en la playa estas horas? ¿O aguantándola usted? ¿Varía en la playa bronceándome? Agarrando colores. Profe. Profe, ¿qué ha hablado, profe? Ah, pues sí, es cierto. Es cierto. Dígame que este no lo... Pero, bueno, bueno. Este no es The Little World. ¿Cuál? Le Petit Monde. Esto es pirata. Es pirata. Pirata. En este país, el 99% de lo que andamos puesto en ropa... Ah, es pirata. Sí. Es pirata. ¿Se gana buena harina en el fútbol de este país, profe? Más o menillos, pero no para retirarse. ¿No para...? No, hay que salir. ¿Hay que...? Hay otros que... Pues que sí. Hay que seguirle poniendo. Hay que seguirle poniendo. Hay que seguirle poniendo, pues. Bueno, escuche la otra canción que le tiene Chilax preparada, profe. Hijo de la misma. Ah, y a propósito, prepárese, porque yo sé que usted... Me puse en un WhatsApp. Cuidado, me pone a hacer ridículo y hacer el papel y no sé qué. Porque yo, si usted sabe, me conoce, son dos monazos y luego quedar como... Pero vamos a rapear ahora más adelante, profe. Ajá. Tiene que rapear un poquito. No, no, pero Shaquille lo va a hacer al suave. Sí, hay que rapear, hay que rapear. ¿Va a empezar a rapear? No, no, es más adelante, pero primero la canción de ustedes. Madre, la verdad es que no tiene preparada ninguna canción, profe. Prepárese, porque tenemos preguntas del público que ahí yo no meto mano. A como vienen, tiene que responderlas, profe. Si no las responde... ¿Qué? La gente sabe que ustedes se van a mandar con filazos y todo. No importa. Tenemos preguntas y tenemos una dinámica, porque usted jugará mucho en fútbol. Y dirá que yo no sé nada en fútbol. Pero hoy aquí, yo le gano a usted en la dinámica que tenemos al final. Señoras y señores, tenemos a Hernán Medford, invitado del día de hoy. Vamos a un pequeño, pequeño corte comercial. Recuerden que estamos... Gracias a Monge con nuestro invitado del día, Eysin Pelávez en la lengua. Monge presentó el invitado de la semana. El corte es pequeñito, el profe todavía está acá. Vamos a conseguirle café, porque aquí me está diciendo, madre, en serio, no tiene ni pa' un café, madre. Yo se lo pago. Entonces ya vamos a mandar a traerle café al profe Medford. Regresamos con Eysin Pelávez en la lengua. ¡Gracias! 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 Eysin Pelávez en la lengua todos los martes a las 9 de la noche en vivo, a través del streaming de la aplicación de Té de Más y por supuesto en el canal 15 de Té de Más. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 El profe Medford en la casa en Eysin Pelávez en la lengua. Recuerden que ahora el profe, ¿por qué le dio por hacer en ese sentido? ¿Qué fue la cosa? O te demás le dijo, profe, aquí nos sobran 10 millones, hágase unas 10 entrevistas. ¿10 millones? ¿No es lo que le pagan a ustedes? ¡Hombre! Si se quiere el canal, es más o menos el canal, vale todo el canal. Ajá. Todo, 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 con todo, llegamos que a 6 millones más o menos, pero ahí anda, si acaso. Estas cámaras, ya porque se grabó, se ha dado feliz, si no estamos mamando aquí, no podemos hacerlo. Se los pido, profe. No, en serio, en serio, profe. Este, ¿pero cómo le ha ido? ¿Le ha gustado la faceta en ese sentido? Sí, me ha gustado. ¿Se vio como entrevistador alguna vez? Sí, ya más o menos. Sí. No lo hace muy bien, profe, o sea, alguien tiene que explicarle, ¿verdad? No, yo lo entiendo, yo entiendo la envidia. Te estoy matando el rating, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Pero le ha gustado? Me ha gustado, me ha encantado. Va, Centeno, Fonseca, ¿ya podemos decir quién viene? Eh, no, porque si me queda mal después. Sí. Pero yo era aprovechado, profe, porque aquí invitamos, entonces mucha gente puede que vaya y vea el contenido. No, porque... Pero sí tiene lista ya de compas. Ya tenemos la lista, sí. A ver. Ya estamos la lista. Ya a mí me dijo así ahí... Lo puedes hacer en cualquier lugar. Uy. Vea, Peláez. Ah, bueno. Qué bueno. No, si se nota la envidia que le tengo. ¿Sabe quién me dijo que sí? ¿Sabe quién me dijo que sí? Alvarado. Con el hoyo y listo. ¿En serio? Y no quiero decir aquí. A ver, me dijo que sí. Esteban Alvarado. Esteban, el portero. A ver, me dijo que sí. Alfredo Alvarado, que junta bolas allá, no sé en dónde. Este... Bueno, ahí está, entonces... Profe, tenemos preguntas que tengo que hacerle. Estas, las que yo le hice ahora para hablar y vacilar, son tranquilas. Pero las que manda el público no tienen filtro. Ya. Veamos. Dele, pa'lante. Gracias a Claro, tenemos nuestras preguntas para el invitado del día de hoy. Con los planes prepago más, el saldo te rinde todo tu verano. Suma conexiones con tu plan favorito, activalo al asterisco 555 numeral y participa por una bicicleta. Claro te presenta el Trending Puppy. ¡Claro que sí! Bueno, a propósito, queremos decirles y que nos regalen un aplauso porque con el hashtag Sin Peladas con Nerf, ya somos Tendencia en redes. Profe, eso le puede jalar algo de gente para su programa, profe, con total humildad. Eso espero. No, no, eso espero. Es un regalo que le tenemos aquí a Sin Peladas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué decían? Que en las redes en High Five estamos subiendo el muestreo de todo lo que está subiendo. Ah, sí. Puede seguir en lo suyo, estimado Gustavo. Profe, ellos siempre son así. La cara que usted hacía ahorita cuando estaban tocando, siempre son así. Ajá. Un tip, profe, para el programa suyo. Aunque sea un ruedecito de fondo, como chiquita. O sea, algo que... Un tocadiscos. Es que viera que Centeno estuvo muy tuanís. Ajá. Pero Fonseca, profe. ¿Pero qué tiene, Fonseca? Me dormí, profe. Estuvo como ahí, madre. Ay. Yo aquí me dormí un rato también, ¿eh? Un ratillo que me rulé. Sí, pero es que yo no tengo la culpa de lo que ellos tocan. Eso sí. Yo no me puedo meter. Listo, profe, tenemos preguntas. A ver. Música de suspenso para preguntas al profe. A ver, por favor. Primera pregunta. Yo sabía. De Jason Araya. Araya, ¿por qué pones esa cara? Estoy pensando en Jason Araya. Ok. Qué raro eso no es, madre. Usted lo malpiensa todo, bro. Así no se puede, ¿verdad? Ok, no importa. Usted haga lo que quiera. Yo siento. Profe Medford. ¿En el futuro volvería a dirigir a esa prisa después de saber que llegó el Paté a dirigir? ¿Y qué tiene? A mí no me responda si es a este Mae. Sí. Conmigo no la agarro. Es al Mae. ¿Por qué no? ¿Cómo le va a ir a Paté? ¿Ah? ¿Cómo le va a ir a Paté ahora que va a agarrar ese Churucu? ¿Cómo le va a ir? Sí. Su campeón. ¿Qué? 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 ¿Quién iba a decir que Hernán Torres iba a salir campeón con la niña? Bueno. Ya. Ahora sí. Ya plazo porque hay pocos manudos, madre. Ahí se me jodió, sí, ¿no? Aquí ustedes saben que los guardas hasta son morados. Vienen ahí la... Bueno. Ah, eso no se puede decir. Mentira, no. Nada. Aquí somos parciales con todos los equipos y todo eso, sí. Aunque hoy solo tenemos gorras de esa prisa, en fin, bueno. dice que el jugador es el peor que ha dirigido en el sentido de odioso y cuál el más charlatán pregunta fernando carrillo arroba nán 13 11 92 fk para que se lo aprendan charlatán el más charlatán y el más odioso pero el charlatán es el más chistoso try bennett y el más odioso el que va a ser su campeón yo me imagino que un día may esas hipótesis una isla desierta es una vara dicen aquí en el ambiente fútbol del país que es que los dos egos de ustedes chocan mucho cierto es el juego no no te no están de lego solo solo paté ok de llegar algún día esa prisa que haría para ganarse el cariño de la afición pregunta hernán chovi ganarse el cariño que ganar si de con todo lo que les diga que más friso profe las preguntas no las hago yo profe ya porque es el representante de ellos dice que ya les dio mucho pero pero los apresistas siempre sacan el tercer repuesto en el mundial de clubes a la tienda usted dice él les deje esa tarjeta de eso porque se acuerden que pase por ahí regalí de navidad bueno él dice para que pero que éste es otro ya cree que centeno llevará algún día al mundial de clubes a esa prisa hay más sobre esas preguntas y otros preguntillos como profe va a llevar algún día heredia mundial de clubes citan sí sí bueno usted se ve el campeón de concacá profe sí al chile no con acá no con la champions es diferente como se llama hoy en día eso le cambia cada año no no hay diferente con cá champions se ve campeón de un poquito y hay que leer deporte un poco para mí todo ya eres campeón de coca-caf qué feo yo por eso sabía que se lo traían hernán si usted estuviera en la misma acera que jafet soto le caería tan mal jafet generaldo hernández es que es que profe profe es que es compa suyo pero es pesadito es cae malcito quien jafet soto digo yo no lo conozco no 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 opino de mi jefe no opino de mi jefe lo voy a opinar de mi jefe yo debería aprender de eso se la voy a poner diferente se la voy a poner diferente en la avioneta que van a volar en una avioneta va el piloto y dos asientos atrás su boleto ya está y usted tiene que hacer el viaje o con jafet pero jafet no es jefe suyo y centeno con cuando los dos se va y los mando a los dos juntos le dije ah no este no era mi vuelo me equivoqué vuelos ahí los veo cabrones a este no era mi vuelo se me olvidó decirle profe que ese vuelo bueno ¿qué? buena respuesta buena respuesta ya ok dice por acá casi ya casi estamos terminando profe medford dice denis arias arroba denis arias ¿cuál es el rival más duro que enfrentó aparte de Maldini y de Gustavo Peláez hoy sin Peláez en la lista? el más duro qué buena respuesta esa esa es sí duro eh Franco Baresi ¿sí? ¿sí? ¿nada más? ¿sí? te voy a dar un nombrecito vacilón Franco Baresi pobrecito usted dice Maldon ¿qué pensarías si un mae como David? ¿David es eso que está allá? es como eso es como eso analicen el pelo la herradura que tiene la nariz las medias que no se pone el pantaloncito que parece un primo de 11 años todo ese todo David tal cual profe llega a pedir la mano de una de sus hijas profe oye mi hermano profe profe ¿qué? vea 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 que no es mentira vea soy un buen tipo está preguntando Esteban Rojas medford ¿qué pensarías si un mae como David llega a pedir la mano de una de sus hijas? vea que se quieren y todo pero le dijo a mi hija no quiero nietos no quiero nietos David tampoco no quiero hijos David no quiere hijos estaría duro mae no profe mentira no David David solo es como la apariencia pero él no es tan exacto mira sea buena persona me parece buena persona si es buena persona es un poquito tocadito sexualmente de la jupa nada que ver profe me pueden dar trillizos de todo si si mejor esta bien la advertencia profe de que no se profe ahí 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 y ultima profe si como se preparo para enfrentar en el mundial de clubes al gran Liverpool campeón de la Eurocopa de Europa perdón del 2005 Pablo como nos preparamos como se preparó fue una buena preparación nos fuimos a hacer una gira primero a Corea después a Europa y eso nos sirvió mucho bueno esta la voy a hacer yo la pregunta a Javier cual porque esta semana los chismes profe usted me va a responder usted no sabe nada de forma los chismes los chismes que pereza dicen que se barajaba el hecho de que llegara centeno a esa prisa pero que en algún momento empezando el año Hernán Medford era la persona que tenía pensada y que usted hubiera dejado todo por irse a dirigir a esa prisa chismes chismes y más chismes nada más chismes toques en algo ahí cabrones un aplauso para Medford y las las preguntas claro el día de hoy para Medford nos preparamos con los planes prepago más el saldo te rinde todo tu verano suma conexiones con tu plan favorito activalo al asterisco 555 numeral y participa por una bicicleta claro te presentó el trending puppy claro que sí hay que ponerle así mano profe aquí debería entrar es más bien es como whisky verdad no 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 un whisky sé que toma profe whisky tomo whisky aquí llama y aquí ya tengo el agua sí pero no whisky porque lo tomo con agua whisky no hay profe no 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 profe se va a casar ah se va a casar se puede responder a usted que le importa pero toques en algo ahí cabrones y yo le hago caso pero está enamorado yo lo vi pepiado la última vez allá en el observatorio va bien la cosa conmigo va muy bien va bien talente cuánto llevan ya está mamando va qué no se acuerda pero va no no pero vamos muy bien va muy bien excelente excelente claro ha inspirado el profe saludo un beso no mándele mándele saludo allá profe saludo a Ingrid a la señorita Ingrid que quiere representarnos internacionalmente vamos a darle un aplauso además porque es una mujer muy guapa ay la suerte de los feos una mujer muy guapa con 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 un poco oigo un niño por ahí exóticos son mis hijos son mis hijos que a cualquier futbolista le gritan cosas profe si ya vivo ahí porque ya estoy estaba gritando porque bueno profe una persona que además le dio clases a su novia mi coreógrafo oficial Yesenia Alvarado Yesenia Reyes este porque dije Alvarado quien es Yesenia Alvarado es porque estás con esa hora que quien es Yesenia Alvarado quien es Yesenia Alvarado estoy traumado con sí con la pésima Carlitos ya vino Medford ve a ver bueno vamos a darle un aplauso a Yesenia que nos trae una dinámica el día de hoy profe a partir de este momento ya el programa y la dinámica es con la señorita entonces ella nos dirá que traes Yesenia un montón de gorras trae la mano esta mujer primero hola profe hola que bueno verlo ya en otro ambiente que montón de gorras trae la mano que siente cuando ve las gorras gracias ya esta no nos puede tirar no 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 esta no profe aquí todos nos queremos no demostramos nuestro odio como ah aquí dice quien dijo miedo diga el paté otra vez no no yo lo quiero mucho lo quiero mucho si ok bueno le voy a explicar entonces la dinámica ok si póngase de pie venga voy a necesitarlo quiere bailar profe no y a los chillax les advirtieron que tiene que rapear profe tiene que rapear no yo no rapeo rapear algo sentir con la boca no 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 un momento no 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 yo con la boca la con los pies ah bueno bailar tampoco nadita profe nadita nadita con la boca no pero eso no lo podemos hacer en la dinámica vamos a hacer otra cosa más bonita vea se me olvidó preguntarle pero es que se me va a acabar el problema ya no lo moleste que lo imite medio país verdad o sea no que difícil que es imitarlo a usted verdad profe no alguien lo hace bien usted siente usted escucha uno de los imitadores del país no no ninguno lo hace bien no ninguno lo hace bien ninguno uy pero es cierto no hay ninguno ni gallina gallina si gallina gallina le llega no tampoco tampoco podemos seguir con la dinámica si por supuesto disculpa no ya que el profe se siente tan identificado con las gorras y con tirarlas y que chiva se me cae viendo a ver ok vea lo que vamos a hacer vamos a utilizar a los chillax ok como fíjese bien ellos son su punto de enfoque ish entonces le voy a dar una gorra a cada uno y lo voy a poner en una posición una distancia ejejeje como que nos va a poner una postura 1 o 2 no le voy a dar una cada uno ok así una cada uno y ustedes lo que tienen yo voy a hacer el ejemplo perfecto de lo que tienen que hacer David Darren póngase de pie exacto Diego quitesele sombrerito vea lo que tienen que hacer ella siempre es así da ordenes nada más no 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 ellos van a estar tocando chicos toquen una canción de competencia así como de competencia de competencia gorras exacto entonces agachen la cabeza ahora exacto entonces lo que tienen que hacer es eso es de que les quede en la cabeza y sabe que es lo mejor que de usted depende si usted logra encestar en la cabeza de david se llevan las gorras el público no pero el público se puede llevar las gorras vea usted va a competir contra mí esta vez no asusten si exacto tiene que competir contra peláez vea la producción este año como compraron sed y todo me espera ya no hay tantas gorras entonces para toda la temporada que son 22 programas sólo tengo cuatro gorras eso no regala eso lo que regala su programa esto es por eso hay tanta gente no crea que es que hoy que chiva no hay cuatro que hicieron la otra entonces hoy hoy es posible yo como tengo que tenerlas toda la temporada si usted en sexta primero una gorra que yo usted decide si regala estas cuatro hoy entre el público pero me tiene que ganar si yo en sexto primero mamá y más bien le quito la suya también está bonito está bien no importa entendimos el juego ok le voy a poner a los dos la misma distancia chicos música pero él tiene más puntería que yo porque no no yo tengo más puntería que va a cantar para rapear para bailar hacer algo algo que el que lo que hable como mes o sea no sea mamón vamos a comenzar ya yo soy yo la peo y usted imita mejor tele no es los dos del mismo tiempo bueno una más y con la música pero es que se me lleva aquí ok exacto lo que se escucha y eso sí y yo pongo las reglas ok a la una dos porque se están haciendo para adelante ahí y no sea tramposo desde acá difícil y eseña a ver casi casi sigan ay qué pésimo son malos en serio los dos no 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 perdiste no perdiste si le quedó en la cabeza el otro ya se equivale un aplauso para nuestro ganador el profe que ganó la dinámica primero fue con trampa segundo no las íbamos a regalas se venden a 18 mil colores como a vos te sobra no mentiras profe para que no se enoje bien ahí está bien ahí está